Saludos amigos y bienvenidos a la Boricuitas Kitchen Hoy es un día de semana ajetreado Hoy me toca estar en la calle a hacer muchas cosas Y yo deseo hacerle un almuercito a mi esposo Que no va a poder venir a la casa a almorzar Porque él es contador y estamos en abril Y ustedes saben como es este ajetreo de las planillas Así que decidí hacerle unas chuletas ahumadas Les voy a servir con una rosita blanco Pero como ustedes saben Estas chuletas ahumadas van a tener un twist Porque ustedes ya deben saber que A mi me gusta ponerle mi toque personal a todo lo que cocino Así que que de esa vez la receta Que aprenda como hacer unas ricas y rápidas chuletas ahumadas Con una salsita bien gustosita Aquí hay una cucharada, media cucharada de aceite Vamos a poner la primera chuletita Y aquí ponemos la segunda Estas vinieron como con unas formas de corazón Estamos trabajando con algo alto Lo único que vamos a hacer en este punto es Dorarlas a fuego alto Así que la vamos a dejar ahí Vamos a hacer nada más con esto Aquí vamos a preparar las salsitas Aquí vamos a preparar las salsitas Un poquito Aquí está bien De aceite Voy a poner Un dientito de ajo Un poquito mezclado Y un poquito Y un poquito Del cerbolla Y vamos a trahogar un momentito Vamos a dejar Que dore un poquito Esto está en aceite Vamos a bajar Muy bien Esto está caramelizando Que era lo que yo quería Y Lo voy a poner Solamente un toquecito de sal Porque como estamos trabajando Con chuletas ahumadas Y Vamos a añadir Una cucharadita De vinagre Tenemos un toquecito ácido Bien agradable Vamos a esperar Vamos a esperar a que Lo absorba Miren que rápido Y Le voy a añadir Una cucharadita De azúcar De azúcar Morena Ve que chispito Un poquito Me va a dar Vamos a hacer chuletas dulces Simplemente le vamos a dar Un toque Vamos a dejar que El azúcar se disuelva Aquí un momentito Vamos a revisar Vamos a revisar Como va La chuleta Cogiendo un toquecito Bien bonito Muy bien Ya esto está tragado Con el azúcar Y ahora lo que yo voy a hacer Es que yo voy a apagar El fuego Donde está la cebola Así hay Dos cucharadas De mantequilla Ponemos Estas dos cucharaditas Aquí Y le volvemos Vamos a crear Una salchita Con un gusto Bien particular Aquí tenemos El gusto del ajo La cebolla Un poco de sal El toquecito Que le da El vinagre El toque del azúcar Y ahora La mantequilla Que con La sartén apagada Queda como una salsa Esta salsa Esa salsa Es la que vamos a vertir Sobre nuestra chuleta Y le va a dar un toque Espectacular Y después de aquí Vamos a ir sirviéndole Muy bien Esta está ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo el arroz Voy a servir Las chuletas En el envase O el trecadero Para que puedan ver Observar Aquí tenemos La salsita Y vamos a vertir La salsita Encima de las chuletas Bien amigos Ya tenemos El plato Terminado Como podrán ver Aquí tenemos Arrocito blanco Con tocina Nuestras chuletas Ahumadas Con nuestras Sabollitas caramelizadas Con vinagre Azúcar morena Y mantequilla Que le da Un sabor Espectacular Esto ahora Lo único Que les resta Es Teparlo Porque lo voy a llevar A la oficina Me voy a llevar Unas Unos galvancitos guisados Que ya tenía Anteriormente Y vendido Como él es tan bueno Y tan trabajador Dos trufitas de chocolate Para que se endulce la vida Como siempre Muchas gracias Por ver el video Y saben que me pueden conseguir A través de las redes sociales En Facebook Twitter Instagram Y Pinterest Recuerden Que si quieren El detalle De esta Y otras Deliciosas recetas Entrar A la Boricuitaskitchen.com Muchas gracias Y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!